Hola, soy María Alemán, diputada federal por el PRI, y en esta ocasión quiero compartir con ustedes esta experiencia que tuve hace unos días, ya que conocí a las promotoras de CONAFE de aquí de Querétaro, unas verdaderas heroínas sin capa en nuestra sociedad. El CONAFE es el Consejo Nacional de Fomento Educativo, y está organizado de tal manera que tiene promotoras en diferentes colonias y comunidades, donde su principal objetivo es fomentar, ayudar a los padres de familia a tener mejores técnicas de crianza sobre sus hijos. Me quedé verdaderamente impresionada de las maravillas que hacen estas mujeres con tan poco apoyo que reciben o en tan precaria situación en la que se encuentran. Hay quienes atienden a sus grupos en comunidades debajo de un árbol, a la sombra de un mezquite. Hay quienes ponen en ellas mismas el material para trabajar con sus grupos de mamás, de papás y, por supuesto, de niños. Realmente quedé asombrada porque son mujeres con pasión, con compromiso, con determinación, buscan poner un granito de arena para hacer de nuestra sociedad una mejor sociedad. Y he decidido sumarme a ese esfuerzo. He decidido, como voz de los queretanos y de las queretanas, pedir ayuda, buscar, tocar puertas a los gobiernos municipales, al gobierno estatal y, por supuesto, al gobierno federal, para que juntos logremos que estas mujeres, estas heroínas de la sociedad que hacen una labor increíble, tengan mejores condiciones. Tengan mejores condiciones para tratar, para atender a sus grupos. Tengan espacios dignos donde las familias puedan recibir este apoyo y este acompañamiento tan importante que asegurará que sigamos formando o que se sigan formando mejores ciudadanos y mejores mexicanos. Me interesa mucho escuchar tu opinión. Si conoces a alguna promotora, compártenos esto a través de las redes sociales de AM Querétaro. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.